¿Qué es la idea de los perros? Hacer un poco todo lo que tenga que ver con la parte de socialización de los perros, hacer caminatas bastante largas para que gasten las energías diarias acumuladas y demás. Básicamente Club Can es una empresa de paseadores de perros en la cual brindamos distintos servicios para brindar un valor agregado al paseo convencional.